El día de hoy nos hemos reunido con todos los alcaldes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz para poder llevar adelante y sacar todas las dudas correspondientes que ellos tenían y poder fortalecer y coayugar el trabajo que se va a realizar desde cada uno de nuestros municipios en nuestro departamento de Santa Cruz rumbo al Censo de Población y Vivienda. Ha sido muy exitosa la reunión, la colaboración y predisposición que brindan los alcaldes y poder garantizar con todo el reclutamiento de censistas voluntarios desde nuestro municipio. Con seguridad nosotros nos hemos apropiado de la actividad porque de no ser así esto podría resultar un perjuicio para el municipio porque en función a este censo los recursos van a llegar y las personas que viven y reciben algún servicio están obligadas a censarse en el lugar donde están recibiendo en este momento. Nuestro compromiso es total.